Pero ahora defendiendo la música nuestra, nuestra bella música con un arreglo de Henry Rubio y su grupo dedicado al oriente de Venezuela, con el ballet de Venevisión y coreografía de Mary Cortés, Lila Morillo. Que no me obliguen que cante, que no puedo, que no me obliguen que cante, que no puedo. Me duele el alma, me duele el corazón, se me acabó la voz y el resuello, y el canto me priva la respiración. Que no me obliguen que cante, que no puedo. Madre, si usted la bendición me niega, madre, si usted la bendición me niega, yo pronto, pronto me marcharé de usted. Yo voy al cielo y pongo mi queja, y adiós los pechos donde me crié. Madre, si usted la bendición me niega. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación, oiga cuñao y el instrumento al oído. Mira ese lirio que el tiempo lo consume, y hay una fuente que lo hace florecer. Tú eres el lirio que el tiempo lo consume, y hay una fuente que lo hace florecer. Señores pongan cuidado a lo que vamos a explicar, señores pongan cuidado a lo que vamos a explicar. Son palabras de los indios que aprendimos a cantar. Cacería jupajupa al chinchorro llaman jajá. Cacería jupajupa al chinchorro llaman jajá. Voy a pintar en mi canto, al oriente nacional, la región que quiero tanto que menciono en mi cantar. Margarita es una verdad incalculable valía. No hay nada como mi tierra, que bella es la patria mía. La cuna del mariscal, región de libertadores, poetas y cantadores sinceros de corazón. Es valerosa región, con todas sus poblaciones, humana con sus riberas, carupano y sus bahías, cariaco y sus pilanderas, galerón, la tierra mía. Margarita es una verdad incalculable valía. 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 Ya viene la madrugada, se levanta el pescador Ya viene la madrugada, se levanta el pescador A preparar su curiara antes que le salga el sol A preparar su curiara antes que le salga el sol Acomoda los anzuelos, después coge el canalete Acomoda los anzuelos, después coge el canalete Y contempla ya en el cielo que la luna ya se mete Y contempla ya en el cielo que la luna ya se mete Sale rompiendo las olas y contempla las estrellas Pensando en su madre bella que ha dejado en tierra sola Ni no deja de pensar en sus cosas y en sus hijas Dejando los ojos fijos en la belleza del mar Ay, chacalera, chacalera de los ríos te voy a Cortarlas a la pa' que te mueras de frío Ay, chacalera, chacalera del manglar te voy a Cortarlas a la pa' que no puedas volar Ayer te vi chacalera parodita en la salina Contemplando la hermosura del lago de la restinga Ay, chacalera, chacalera de los ríos te voy a Cortarlas a la pa' que te mueras de frío Ay, chacalera, chacalera del manglar te voy a Cortarlas a la pa' que no puedas volar La concha dice en el mar yo mantengo una riqueza Una prenda de belleza con un brillo natural Yo valgo más que el coral, que el diamante y el rubí Yo no me cambio por ti Pues yo valgo donde quiera y en regiones extranjeras Allí me aprecian a mí Desde el que hubo no hubo nada Me golpea el yoco de madrugada De madrugada me golpea el yoco Porque el guayado me tiene loco Usted, 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 usted la mando a poner Que si la pone la paga y si no la pone también Esa es la gran Lila Morillo Que conquista todas las regiones del país Porque sabe cantarle a todos nuestros pueblos En pocos minutos pasará la historia Cuando Lila Morillo se una a Oscar de León Ella cantando los temas de él Y él cantando los temas de ella Pero queremos decir que hemos recibido Una invitación muy especial De la Junta Directiva del Centro Portugués En nombre de todos sus socios Porque va a haber un show de Lila Morillo Y va a haber un show de la Junta Directiva del Centro Portugués